Hola a todos y bienvenidos a nuestra vídeo guía. Este vídeo es un fragmento de la sexta parte de nuestra vídeo guía sobre el capítulo 7, el cual les vamos a dejar la descripción de este vídeo. En este vídeo les vamos a mostrar cómo conseguir los 82.000 puntos necesarios contra Skatey. Skatey es el jefe épico de la misión 6 en el capítulo 7 de la temporada 2. Y para llegar a ser jefe épico, vamos a necesitar hacer todas las batallas y despliegue en el mapa. Como sugerencia le decimos que necesitarán terminar la batalla con mucha vida, sin recargar y con buenos bonos por equipo. Yo voy a elegir al clásico equipo de Bruja Escarlate y Mercurio, personajes que todos ya deberían de tener al llegar a este capítulo. Bueno, vamos a ver los hizos que tienen mis personajes. Empecemos con mi agente. Me he puesto un traje básico, que cualquiera puede conseguir, y armas que no cuestan oro. Suelo hacer las misiones para conseguirlas. De todas estas, el único que voy a usar es el generador de momento, pero por si acaso llevaré estas otras. El generador de momento lo pueden conseguir en la misión 6 del capítulo 6 en la temporada 1. El generador de campo magnético lo pueden conseguir en la misión 4 del capítulo 4 en la temporada 1. El inyector de algeloide de Shantina te sale como bicho en los despliegues. El acelerador ofensivo lo puedes comprar en la tienda, pero como digo, lo importante es el generador de momento. Mi bruja escarlata no tiene ningún hizos potenciado ni aumentado, y tiene 4 hizos de vida con defensa, junto a 4 hizos de ataque con defensa, y mi mercurio lleva su traje clásico, junto a 4 hizos de vida con ataque, y 4 hizos de vida con ataque y defensa. Aunque como sugerencia les digo que pueden poner los 8 hizos de puro ataque, para así asegurarse, determinar esta tarea rápido. Entonces ahora nos vamos con 3 kg, y seleccionamos a bruja con mercurio. Entonces con mercurio empezamos atacando a un espía. Ahora nos vamos al baúl del inventario, y buscamos el crono acelerador. Esto lo se suelen dar en despliegues. Yo le doy el turno a bruja escarlata. Ahora aquí me voy nuevamente al baúl del inventario, y uso el ataque táctico. Esto es sobre mercurio. Regresamos al baúl del inventario. Y seleccionamos el crono acelerador. Eso es sobre el agente. Con mi agente usaré el generador de momentos sobre mercurio. Voy al baúl del inventario. Y uso la tarjeta de Emma Frost de San Valentín. Lo que hace esta tarjeta es aumentar los atributos. Si no lo tienes, puedes usar el ítem que da furia. O si no, el traje azul de mercurio, junto al hizo de 10 oros que brinda aumento de atributos, por ejemplo. O otras opciones porque estos son solo sugerencias. Y bueno, ahora usamos el crono acelerador sobre mercurio. Ahora estamos listos para atacar, así que atacamos a quien le había dejado pendiente. Atacamos a la otra espía. Y le damos un puño con todo de Skate. Con esto hemos eliminado a todos en la primera ronda. Y este hemos conseguido con un puntaje de más de 90.000 puntos. Y la tarea nos pedía solo 82.000. Si tiene hizos potenciados o aumentados para mercurio, pónganselo. Este video lo hacemos sin hizos, ni armas de oro. Para demostrar que cualquiera puede hacer esas tareas sin trajes o cosas que le cuesten que tengan que gastar oros, por ejemplo.